Vamos con este primer video de Lalo el gallo Lizalde, uno de los inmortales, tu castigo. Castigo, vamos a verlo y corre video. Vamos a verlo. ¡Ahora Sergio! Voy a largarme de aquí, llevaré mi cariño primero con más negra maldición. Tú soñaste dormir en mis brazos y a mi vida tú hiciste pedazos. Me has hecho pedazos a mi corazón, pero hay amor, fuiste mal comprendido. Mi corazón se quedó mal herido y por eso ha de ser, y por eso ha de ser tu castigo. Hoy que me alejo de ti, lloraré porque sé que te quiero, más no porque fuiste infiel. Si tus besos me diste primero, y después ese amor traicionero, que todos mis sueños mataste con él. Pero hay amor, fuiste mal comprendido. Mi corazón se quedó mal herido y por eso ha de ser, y por eso ha de ser tu castigo. ¡Suscríbete al canal!